Las historias de casas embrujadas alrededor del mundo continúan apareciendo. La escala de hoy por este tenebroso tour está recargada y en ella, conoceremos la historia de un legendario castillo en Colombia, que fue habitado por un hombre tan malvado, que continúa aterrando el lugar, incluso después de su muerte. Llegaremos hasta Estados Unidos, en donde conoceremos la historia de una pequeña casa, que en los años recientes, se ha convertido en un lugar tan tétrico, que muchos la reconocen desde ahora como el lugar más embrujado de todo el país norteamericano. Así que prepárate, porque en Viral Top, llegó la hora de realizar un nuevo recorrido por las casas más embrujadas del mundo. Wallow Whip, Estados Unidos Al mirar esta casa desde afuera, podría pensarse que se trata de un hogar en medio de la nada. Pero en su interior, oculta una historia tan oscura, que la ha llevado a convertirse en la casa más aterradora de todo Estados Unidos. La casa se encuentra en Eugene, Indiana, justo en la esquina de las calles, el Tree Road y Walter Street, y viéndola desde el aire, tiene un diseño bastante particular y simbólico. Posee una larga lista de propietarios, que han encontrado la muerte mientras vivían allí, e incluso, la gran mayoría, han muerto justo dentro de la casa. Con los años, se ha convertido en un centro de estudios paranormales durante los cuales, varios investigadores se acercan a ella, tratando de entender el por qué posee una energía tan malévola y pesada, que logra sentirse con solo pasar por su lado. Uno de los espectros más temidos, pertenece a un hombre llamado Kurt Skinner, quien se suicidó, sentado en una silla en medio de la sala de la casa. Ahora, esta silla, muestra signos de actividad paranormal en todo momento, y muchas personas reportan ver de reojo a un hombre sentado allí, que desaparece de la nada. Otro de los espectros que más logran avistarse en el lugar, tiene forma de mujer, y es bastante agresiva. Se piensa que es el espíritu de una mujer llamada Cheryl, quien sufrió un ataque repentino mientras se encontraba en su cama, y aunque terminaría por morir en un hospital, su espíritu, continúa aferrado al hogar. En la actualidad, la casa pertenece a una pareja de parapsicólogos, quienes decidieron comprarla, para estudiar y determinar todos y cada uno de los sucesos paranormales, que tienen lugar allí. El Castillo de la Alboraya, Colombia. En la hermosa ciudad de Barranquilla, en Colombia, se ubica una de las construcciones más legendarias y misteriosas de todo el país. Se encuentra en calle 41 del barrio La Alboraya, y se le conoce como el castillo por su singular forma, y porque durante el siglo XVII, perteneció a uno de los hombres más adinerados de la ciudad. Su nombre era José Mario Rondón, y llegó a la ciudad proveniente de España. De él, se cuenta que era un hombre absolutamente malvado y sanguinario, tanto así, que se ha llegado a pensar que era seguidor y practicante de muchos rituales inhumanos, durante los cuales sacrificaba personas por montones. Su maldad es tan legendaria, que se cuenta que tenía un enorme y demoniaco caballo negro, al que alimentaba con la sangre de las personas que sacrificaba, y que solía bañarlo en esta misma sangre, para montarlo y perseguir a cualquiera que osara entrar en los terrenos de la casa. Aunque esto puede que tenga mucho de leyenda, lo cierto es que la casa, cuenta con tres túneles subterráneos, los cuales van a dar a una habitación oscura, y llena de artilugios demoníacos. Ahora, por supuesto, la casa está repleta de reportes de avistamientos fantasmales, que incluyen, la presencia de sombras en las ventanas, llantos penosos que provienen de lo profundo de la casa, y quizá, el hecho más temido y reportado por todos, es la aparición constante de un caballo negro con ojos rojos, que hace presencia apostado a lo lejos, y se posa intimidante y agresivo, ante la vista de cualquiera que se acerque a la casa, durante la madrugada. Pues, ¿dónde termina la leyenda y comienza la realidad? Quizá, en este caso esta línea no esté clara, pero lo cierto, es que hasta ahora, los lugareños aseguran que todo lo que se cuenta sobre esta enigmática construcción, es completamente cierto. La Casa de las Ánimas, Italia En la provincia de Génova, en la antigua carretera de Jobi, que conduce a la ciudad de Voltri, se encuentra un lugar que sirvió como posada de descanso, para los turistas del mundo entero, quienes llegaban allí, sin saber que nunca más volverían a ver la luz del sol. Resulta que, con el tiempo, desde que una pareja se instaló en la casa, e inauguraron la posada, ésta comenzó a tomar fama del lugar maldito, pues muchas de las personas que llegaban allí, jamás, eran vistas nuevamente. Los mismos propietarios del lugar, fomentaban esta fama, y por lo mismo, muy pocas personas se acercaban allí, a excepción de los turistas que nunca habían escuchado sobre esto. Las desapariciones eran tantas, y tan constantes, que finalmente, las autoridades italianas decidieron investigar a fondo los sucesos, y no fue difícil concluir que los turistas, no desaparecían de la nada, sino, que eran secuestrados, robados, torturados, y asesinados por los propietarios de la posada, quienes contaban con un enorme número de artefactos, bastante avanzados, con los cuales, eliminaban cualquier rastro que pudiera incriminarlos. Finalmente, la pareja de propietarios confesaría sus crímenes, por lo que fueron condenados a la pena de muerte. Desde entonces, lo que inició como un mito, terminaría por convertirse en una realidad, cuando tras el abandono al cual se vio expuesta la casa, comenzaron a reportarse muchos avistamientos fantasmales. Pero su historia tomó más relevancia, cuando iniciada la Segunda Guerra Mundial, una familia de desplazados se vio obligada a ocupar aquella casa, aún sabiendo los horrores que se contaban de ella. Desde el momento en que llegaron, comenzaron a ser víctimas de la furia de los espíritus que poseían la casa, quienes los atacaban de todas las formas pensables, los atormentaban y los arrastraban poco a poco a la locura. De todos los espectros que la familia reportó haber presenciado, todos coincidían que el más aterrador, ocurría cuando ya entrada la madrugada, alguien tocaba la puerta principal. Cuando la abrían, veían a una hermosísima joven vestida totalmente de blanco, quien les preguntaba dulcemente por su prometido, que según ella, había estado hospedado allí. Cuando le decían que nunca lo habían visto o que no sabían de él, la joven comenzaba a llorar desgarradoramente y su cara comenzaba a deformarse por completo para después desaparecer ante su vista. Pues con todos estos sucesos y con la oscura historia que posee esta casona, no cabe duda que en su interior oculta un portal maligno al mundo, del más allá. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!